¡Muy buenas tardes, monstruitos, monstruitas! ¿Cómo están? ¡Feliz! ¡Muy buenas tardes, monstruitos, monstruitas! ¿Cómo están? ¡Muy buenas tardes, monstruitos, monstruitas! ¿Cómo están? Bueno, para... Mirá, por ahí vivís algo importantísimo acá en la FanFest. Estamos escuchando a Ciro y los Persa. Mirá qué bonito, mirá. Lleno de argentinos, escuchá, escuchá. Lleno de argentinos acá en la FanFest. Escuchá. Silencio. Impresionante. Ciro empieza con la armónica de la itala de los argentinos aquí. Acá la reina de la bendita. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy de fina, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreveran Todos me miran, me miran, me miran Algunos volen, pero al final Me miran, me miran, me miran Me miran, me miran Momento buena onda, momento buena onda para vos, monstruito, monstruita Que estás en tu casa, que no te pudiste movilizar por cualquier motivo Bueno, acá te lo da, mirá, mirá La mejor onda para vos, estamos en las 24 horas de todo corazón Momento de aterrizaje, Ale, como verás acá por atrás Está llegando Simón Péndola junto a su instructor Hola Saibon Y hoy es un móvil especial Venga Niki, venga Aye, porque estamos en la ley Hola Ale, ¿todo muy bien? Vindo acá festejando con los monstruitos y con ustedes La primavera Bueno, mira, tomanme por favor el primer plano de la regla de Aye Hoy todo el equipo se vino a primaveral Niki, Pablo, que ahí lo hemos obligado A ver, quiero ver el control A ver el control, a ver el control Quiero ver el control A ver, ¿dónde está la primavera ahí? Muy bien, muy bien No, mira el trucho del virus Pablito Ruggeri Ruggeri, date vuelta Que te encanta Me encanta cómo te queda esa vinchita de que te vio Niki Me encanta Ruggeri Me encanta Pablito Ruggeri Por acá decimos que es el Grinch de la primavera Pues está medio ahí Niki, Niki, no, 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 pero es que no, te ves precioso, Pablito A ver, vení Niki, vení Niki también, acá Llegó la primavera tarde de remate, dice, acá estamos todos Muy bien Llegó, hicimos, vale, nosotros lo contestamos con todo Yo ayer te lo anticipé, yo dije Chicos, día de la primavera, 21 de septiembre Yo vengo con todo, todo el cotidón Y mirá, hasta dale, vos no te podías negar Todo cotidón, chicos Vos no te podías negar La reina del cotidón La reina del cotidón Mucho, mucho No, pero es que, es que a mí Yo soy la única trabuco No, no dije eso Sí No dije eso, amiga No, no lo dije Soy la única chica kinder No lo dije eso, no dije eso Me ha hecho dar calor, chicos Yo no dije eso Me tenés que preguntar por qué ¿Por qué, amiga? Porque venimos con sorpresas Ah Claro ¿Viste los huevitos kinder que venían con sorpresas? Es lo mismo Hola 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 Hola, María ¿Cómo va? Ya le iría Qué buena onda, María Recordame tu apellido A ver, ¿cuán tenés? Porque no lo veo bien de acá Uy, tengo casi todos monstruitas Tengo el de acá arriba Tengo el que tiene Regalones Regalones, regalones Y estamos en nuestro Instagram Con un concurso muy copado Donde te digo Ay, pero qué facha No es por nada Pero qué facha Me tenés que decir En qué mate En qué mate Está el perrito del amor En qué mate Está el perrito del amor ¿Estará de acaso En el mate Número mate? Porque tenemos mucho Para saber el fotibol Acordate de dejarle Los últimos tres de tu DNI En el Facebook En el Instagram Para participar Por la caja de los mejores Perfecto, chicos Ustedes se llevan La caja de vino De Desden Wines Felicitaciones ¿Cómo vamos a hacer? ¿La repartimos 30? Mirá, mirá Acá los voluntarios De la fundación La verdad que un aplauso gigante A los voluntarios De la fundación Porque se la han rejugado Están acá Desde tempranito Mirá Cristian, querido La casa es tú La casa es tú ¿Quieres, querés? Tiago, viendo más grande Tiago Te ganaste una casa Tiago Muy bien Genio Genio Esto es lo lindo De tarde de remates Monstritos, Monstritas Esto es lo lindo I would have sold them to you If I could Just to keep the last Of my clothes on Oh, yeah Call me up Take me down with you When you go I could be your regular bell I sell the pants For little Steven and Joanne Around the back of my hotel Oh, yeah